La Mara Salvatrucha siempre está en mi mente Y como un soldado con el cohete activado Siempre trucha, la Mara Salvatrucha Los que estamos rodeados nomás es de puras maras Hay veces que aunque nosotros no queramos Nos tenemos que incluir a ellos Porque el impuesto sobre guerra Lo mandan a usted y si usted no quiere ir Pues le matan a su familia y a usted Las únicas opciones que ellos pueden tener acá es Irse a Estados Unidos O ya quedarse acá y vender drogas Y hacerse parte de un grupo delictivo Y si nosotros nos metimos a la pandilla Es por siempre por una causa Y la causa es morir o vivir La zona perrosa es más allá abajo Donde entra quien quiere y sabe quien puede Porque la Mara anda suelta Que pago manita, tranquilo Ojalá que Dios te tenga en la gloria papá Hay que seguir viviendo aquí Porque no hay de otra Y ser para Estados Unidos es ser presa fácil De los coyotes, de la trata de personas Entonces hay que seguir viviendo la dura realidad Mi buen padre desea que el hijo le salga malo Todos los padres soñamos porque nuestros hijos sean prósperos Pero si los dejamos solos Nos olvidamos del cariño Lamentable madre, lamentable Pero esta es mi Honduras La amo tal y como es No tengo otra opción Yo soy Carolina Rocha Bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!